Bueno, de momento no veo preguntas o me explico muy mal o muy bien una de las dos, que es lo que suele suceder cuando no hay preguntas Bueno, luego otro apartado también fundamental evidentemente es cuánto combustible vamos a necesitar pero eso tiene mucho truco, ahora lo veremos Hay dos páginas que son muy habituales de uso muy común, que se recomiendan mucho pero tienen un problema enorme Vale, yo puedo elegir aquí el avión que yo quiera vamos a elegir por ejemplo el 737-800 porque había salido la ruta y yo pongo mi ruta y calculo y calculo mis datos pero ¿cuántos pasajeros he cargado? o ¿cuánta carga llevo? en fin, no tiene en cuenta prácticamente ningún parámetro me va a dar una cantidad estimatoria una cantidad orientativa pero tiene un margen de error bastante grande por lo que comentaba bueno, perdón, es que hay cosas que hago por instinto si entramos aquí en la load sheet en la hoja de carga pues en este caso fuelplanner.com nos va a decir que el peso con cero combustible va a ser este peso estaba en pounds vale, cuidado con los pesos que a veces aparecen en kilos y otros en libras y la diferencia es casi de la mitad bien, pues nos va a decir que el peso del avión con cero combustible va a ser de 116.222 libras que la máxima carga de este caso del Boeing 737-800 va a ser de 136.000 y el peso final con el que vamos a despegar por ejemplo, una vez que entras en el simulador tendrías que utilizar estos datos si quieres que el consumo de combustible más o menos se ajuste a lo que tú has programado o has planificado claro, con lo cual esto ya te ato un poco a tener que utilizar los datos que te ha generado esta página web bueno, luego tenemos que tener en cuenta que cuando despegamos necesitamos una cantidad de combustible de bloque es decir, lo que se trata en ruta pero luego hay que agregar unas cantidades extras para llegar al alternativo para mantenernos en espera y luego hay que llegar con unas reservas también mínimas todo esto no aparece aquí por lo tanto, bueno a ver, está bien como punto de inicio pero no para hacer una planificación seria esta otra web csxeu.com fuelplan pues exactamente lo mismo creo recordar que era un pelín más completa pero seguimos teniendo seguimos teniendo vaya seguimos teniendo como digo el problema de que aquí no podemos modificar nada tenemos que utilizar los datos que nos ofrecen aquí de nuevo pues nos ofrece el combustible para el despegue el peso que va a tener el avión para el despegue cuál es el tiempo de ruta calculado el tiempo para la reserva y el combustible total con el que vamos a despegar bueno, es un pelín más completo pero de nuevo no es todo lo correcto que nosotros necesitaríamos